Sí, pasé a la final y en la final pues gané. Creo que me regalaron un microscopio montable. Que no ha ido nunca. No funcionó nunca, pero bueno. Bueno, y él tiene un papel en el programa. Sí, bueno. Hombre, yo quiero meter un poquito de caña, pero sin faltar, ¿no? Un poco, no sé, improvisamos bastante. Yo creo que el propio cantante, concursante, te dará la manera de enfocar la crítica, ¿no? Yo espero que se divierta mucho la gente, que nadie llore cuando le diga que es muy malo y que nos alegren mucho cuando le diga que es muy bueno, porque mi opinión es una opinión de todos los del jurado, ¿no? Aparte, en este caso, el público también va a tener mucho que ver. Es un programa interactivo, que yo creo que es una de las novedades que van a hacer. Incluso si uno canta bien en casa y quiere desafiar a algunos de los concursantes, creo que lo puedo hacer. O sea, estamos todos un poco así en el aire, porque tú no has estado en casa y has dicho un chico, un chico, un chico, un chico, un chico, un chico mejor que ese, ¿no? No me voy a votar, votar, sí. Y tú cantas bien. Yo te voto, yo te voto. Bueno, ya que te tengas el teleconoría, que es cantar eso un poco más. ¿Sí? Vale, sí. Bueno, voy a cantar esto, es una novedad mundial. Cuidado, bueno. Bueno, yo siempre he cantado La Lumbra y Suera Flora, me gustaba mucho, ya que el programa es así. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. Bueno, me acabes de... Ya está aquí, ¿eh? Era yo.